A nuestro amigo Diego Valenzuela, que es el empresario y que su empresa dinámica es quien está desarrollando en esta parte que estamos actualmente, a nuestro director del Instituto de Vivienda del Gobierno del Estado. Nos da mucho gusto que el día de hoy hemos llevado a cabo una gira muy exitosa con el señor director general del Infonavit por razones de una reunión que le citaron en el gobierno federal, no fue posible que se trasladara a Manzanillo. Sin embargo, los eventos de Colima y de Villa de Álvarez los desahogamos con él y nos dijo que aquí iba a estar Víctor para atender este evento en Manzanillo. Nos da mucho gusto porque el Infonavit es sin duda una institución que beneficia a nuestros trabajadores. Y en los parámetros de eficacia y eficiencia del Infonavit, nuestra delegación Colima se inscribe de manera positiva bajo el liderazgo de nuestro amigo el señor delegado y de todas y de todos los trabajadores y funcionarios que laboran en la delegación. También nos da mucho gusto escuchar del director nacional del Infonavit que estamos cumpliendo cabalmente con las metas y que para esta fecha en la que nos encontramos, Colima ya cumplió su meta del año 2008 y le hemos pedido muy atentamente nos considere para que de los préstamos o de los subsidios no acreditados en otras entidades hermanas de la República como ha sido en otros años, nos puedan asignar un número mayor a Colima para el mes de diciembre y podamos seguir ejerciéndolos en favor de nuestros trabajadores. Esto sin duda genera un círculo virtuoso. Y yo quiero felicitar aquí al señor delegado por todo el trabajo y por todo el buen apoyo que él ha conseguido de la dirección a nivel nacional y de todos los que forman parte del consejo consultivo del Infonavit en Colima. Felicitar también a sus trabajadoras y a sus trabajadores por estar cercano de saludar el cordial saludo y el reconocimiento también al señor director general del Infonavit con Víctor que ha sido siempre una persona atenta y que aprecia a Colima. Nos hemos encontrado siempre a favor del trabajo en equipo. Y más que ahora su servidor, también fui electo presidente de la Comisión de Vivienda en la Conferencia Nacional de Gobernadores, lo que nos ha llevado a generar gestiones conjuntas. Y aquí yo quiero agradecerle a nuestro amigo el diputado federal Arnoldo Ochoa todas las gestiones que realizó para que en el presupuesto de la federación que es el que dictamina y es el que aprueba a la Cámara de Diputados Federal del Congreso Nacional él nos haya abierto las puertas para que el presidente de la Comisión de Vivienda pudiera recibirnos y escuchar los planteamientos que hicimos tanto nuestro líder de Canadepia aquí en Colima como su servidor precisamente para generar mayores oportunidades de subsidios a través de los programas del Infonavit y del IVECOL para nuestros trabajadores. Gracias Arnoldo por todo el apoyo.